¡Hola amigos! Este es el primer peque diario de este curso y seguro que os va a gustar mucho. Mis compañeras van a hablar de las novedades del nuevo curso, de la primera carta que hemos mandado a nuestros co-responsales, de lo que hemos hecho en el huerto estos primeros días del curso, de cuando venimos una tarde a mirar por el telescopio y de una actividad que hicimos sobre los cuerpos geométricos. ¡Adelante! ¡Hola amigos de todo el mundo! Hemos empezado un nuevo curso con algunas novedades. Lo que ha cambiado este curso es que ahora en el patio podemos estar con la otra clase, sexto A, y esta ha permitido jugar al fútbol. Todo esto antes no se podía hacer por el COVID. Ahora el recreo es de 30 minutos. Antes era de 40 minutos, pero 20 arriba en la clase y solo 20 en el patio. Ahora que se juega al fútbol haría falta más espacio para los demás a los que no les gusta tanto el fútbol. Bueno chicos y chicas, hasta que escribamos otra noticia. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Hola amigos del mundo. Los niños de sexto de primaria vamos a empezar a hacer correspondencia con otros coles. Ya hemos terminado la primera carta y antes de enviársela les estamos dando pistas para que adivinen en la ciudad y en el barrio en el que vivimos. Mola mucho hacer estas actividades porque así podemos conocer a nueva gente y hacer más amigos. Pero nosotros tampoco sabemos de dónde son. Manolo, nuestro tutor, nos ha dicho que están a muchos kilómetros de nosotros. Bueno, esto es todo amigos. ¡Adiós! Hola amigos del mundo. Vivimos en una ciudad misteriosa que tendréis que descubrir más adelante. Somos unos niños de sexto. Tenemos entre 10 y 12 años. Os proponemos hacer este curso correspondencia con nosotros. El año pasado también lo hicimos y fue muy chulo porque hablábamos con mucha gente de distintos países. Así hicimos muchos amigos. Hola amigos del blog. Hoy os vamos a hablar del huerto del cole, donde hace muy poco recogimos lo que sembramos el curso pasado. El huerto, por el COVID, llevaba mucho tiempo sin ser cultivado hasta que el año pasado sembramos fresas, tomates, manzanas, etc. El año pasado ya recogimos las fresas, pero este año hemos recogido tomates y una manzana que dejaron los de infantil. En mi opinión fue muy chulo y los tomates estaban muy ricos en una ensalada o en los macarrones con tomate. Bueno, hasta aquí nuestra parte del Pequediario. ¡Adiós amigos! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos del mundo. Somos Efraín y Adrián. Os venimos a contar lo que experimentamos en las de las actividades del colegio, el telescopio en el cole. Nuestro profesor Manolo nos enseñó cómo se ve Júpiter. Se veían todos los detalles, incluso unas niñas navanjas y blancas. Son las nubes de gas que hay en su atmósfera. También vimos Saturno, una locura. Se veía todo, los anillos e incluso una o dos lunas junto al planeta. También vimos la luna, con todos, pero todos los cráteres y montañas a la vista del telescopio. ¿Sabías que el telescopio que utilizamos pesa tanto que lo tuvieron que traer con una furgoneta y que lo hizo mi profesor Manolo? Estuvimos un montón de personas, por lo menos 40. En general, todos nos lo pasamos muy bien y quedamos alucinados con la capacidad del telescopio. Y bueno amigos del mundo, hasta aquí nuestra noticia. ¡Adiós! 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 Hola amigos del blog. Hoy os vamos a hablar de una actividad de matemáticas sobre los cuerpos geométricos. Los hemos hecho con pajitas y plastilina. Nuestra profesora nos iba diciendo figuras y nosotros las hacíamos. Los vértices los hemos hecho de plastilina y las aristas con pajitas. Algunos chicos han puesto un cártel al lado de cada cuerpo geométrico con el número de vértices y aristas que tienen. Bueno amigos del blog, hasta aquí mi noticia. Aquí os dejo un vídeo de la actividad. ¡Adiós! Esto es todo por hoy. Pero este cursaremos mucho pequeños más. Hasta pronto amigos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.